Y por último, pues también seguir invitando a nuestro gobierno federal y estatal a sumarse con nosotros en nuestros programas de apoyos, especialmente para las pymes, para estimularlas. Hay una lista, una gran cantidad de cosas que ya se han solicitado, las cuales creemos que es importante que se revisen los planes que tienen para incrementarlos y sumarse a nosotros en especial en cuanto a los programas que ya tenemos con un gremio importante de generación de valor y que ha probado generar buenos empleos y formales. Gracias.